¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven, Coquito Ven, papi Coquito Vení No te sientas mal Es una broma, Coquito ¡No ves, no ves! ¡No ves, no ves! A ver, a ver, estate atento, mira Estás lastimando ¿Yo te lastimo? Mandar un saludo a la cámara ¡Suscríbete! ¿Qué sucedió del China? Dene, regalando um fuerte aplauso, señores Los van a ver en el Facebook Todas las bromas, señores, buenas Venga todos los días, seis y media, partice, hasta la día de la noche Permiso, ahora sí muro Deja timidez de lado Puxa a amiga y vem dançar Mostra todo que se sabe, o Guga vai analisar Deja timidez de lado Puxa a amiga y vem dançar Mostra todo que se sabe que o Livium vai te olhar ¡Gracias!